Estamos a poco más de un mes de las elecciones y el 12 de marzo comienza la franja electoral que se extenderá hasta el día 8 de abril, desde el 12 de marzo hasta el 8 de abril. En este espacio las listas y partidos políticos tendrán un tiempo total de 28 minutos y 6 segundos para exponer sus ideas. Los representantes de los pueblos originarios también tendrán presencia y sumarán 3 minutos y 54 segundos de franja. Otra pregunta que anda dando vueltas, ¿cuánto tiempo tendrán los candidatos independientes? Que ha sido toda una polémica. Bueno, luego que el Senado despachara la reforma electoral se otorgarán 8 minutos y 48 segundos extras para estas candidaturas, para las independientes. De esta forma, la franja que a diario se emitirá por la televisión abierta en dos horarios durará 38 minutos y 48 segundos. Una de las preguntas es si algunas candidaturas rechazadas por el Tricel finalmente podrán llegar a este espacio tras intensa polémica, como la que protagoniza el alcalde de Renca, Claudio Castro, que se aferra a una última opción en el Congreso para poder repostular. Su caso ha provocado un fuerte debate, como nos cuenta Antonio Ruiz. No vamos a bajar los brazos, vamos a agotar hasta la última consecuencia. ¡Qué branca de fila! Gracias por el apoyo. ¡Y fuerte! Era la esperanza del alcalde Castro y sus adherentes hace unos días, cuando el Tribunal Calificador de Elecciones lo inhabilitó para repostular al municipio de Renca. Que Cervel y Tricel se hagan cargo de la situación y reintegren a la postulación a Claudio Castro, para que sea una votación democrática. Con apenas 33 años y un 64% de los votos, Claudio Castro, por entonces de la democracia cristiana, conquistó en 2016 el municipio de Renca, sucediendo en el cargo a la histórica alcaldesa Vicky Barahona de R.N. Se acaba, como decía, una etapa oscura con este Renca la Lleva que ha astigmatizado a nuestra comuna. Terminó con la discutida frase en el cerro Renca la Lleva, pero también luego de tres años en la alcaldía, decidió poner fin a su militancia en la democracia cristiana. Según la ley electoral para postular como independiente, los candidatos debían estar desafiliados de cualquier partido político, desde las cero horas del 26 de octubre de 2019. Ese mismo día Castro renunció al ADC. Desafiliación fuera de plazo objetó el Tricel, en un fallo que ratificó este jueves, dejándolo por esa vía sin opción de repostular. En ese momento lo hicimos apegados completamente a lo que decía el calendario electoral oficial que se conocía. Todo este problema surge seis meses después, cuando el Congreso redacta una norma que busca limitar más renuncias a los partidos políticos. Pero en el Congreso se buscan opciones para lograr su repostulación, debate tan intenso que incluso retrasó la tramitación de la ley que busca fijar las próximas elecciones en dos días, porque se intentó incluir una indicación para dar luz verde a candidaturas con problemas de inscripción. No creo que este Congreso tenga que hacer leyes con nombre y apellido. No me parece que se haga una modificación en ese aspecto. El Tricel ya ha dado su fundamento, ha dado su sentencia. Dice el dicho que los chilenos dejamos siempre todo para última hora. Es un error de interpretación que se abre por culpa de una legislación que quedó mal hecha en este Congreso y que la tenemos que arreglar. Legislaremos para el futuro para que nunca más tengamos un alcalde designado. El fallo del Tricel abre un inédito escenario electoral en Renca, porque tras el rechazo de la candidatura de Castro, la comuna tiene ahora un solo candidato a la alcaldía. César Monsalve la carta del Partido Regionalista Independiente, quien necesita un voto para ganar las elecciones en abril. No me parece justo que se intente hacer una ley para beneficiar a los mismos de siempre. No me parece justo que se haga una ley para beneficiar a un alcalde con nombre y apellido. La única alternativa que queda en este momento es que el Congreso asuma su error y que tenga la altura para revertirlo. La tarde de este jueves la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara aprobó en particular el proyecto que permite que las próximas elecciones se realicen el sábado 10 y el domingo 11 de abril. Allí también fue aprobada la indicación que permitiría al alcalde de Renca y a otros candidatos insistir en sus postulaciones. Claramente esto produce o se infringe el principio de la igualdad ante la ley que está establecido en nuestra Constitución Política del Estado. Aquí la justicia electoral se pronunció. Si esta norma prospera le vamos a devolver ese derecho a los vecinos y vecinas por un error que no cometió la comuna de Renca, que no cometió su alcalde, sino que cometió este Congreso y que tenemos que enmendarlo. Este viernes en una sesión extraordinaria la reforma será discutida en la Cámara de Diputados. De aprobarse la iniciativa tendrá que volver al Senado cuando queda poco más de un mes para las elecciones. Y seguimos detallando lo que ocurre en cada distrito electoral de nuestro país. Hoy nos toca el número 3 que corresponde a la región de Antofagasta. Y está conformado por las comunas de Tocopilla, María Elena, Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal. ¿Cuántos habitantes tiene esta región? 607.534 habitantes que tienen 42 candidatos para elegir, que quieren convertirse en convencionales constituyentes. 21 de ellos son hombres y 21 son mujeres y representan a 7 listas distintas. ¿Cuáles son las listas? Estamos viéndolas ahí. Independientes del Norte Grande por una nueva constitución, vamos por Chile, lista del apruebo, apruebo dignidad, la lista del pueblo, partido de trabajadores revolucionarios y movimiento Independientes del Norte. A esta lista se suman 3 candidatos que compiten fuera de pacto. Un distrito que además cuenta con un escaño reservado para un representante de los pueblos originarios. Ya puedes conocer, recuerden, las propuestas de los postulantes a convencionales constituyentes en nuestra plataforma digital. Conoce tu candidato y candidata para la elección del próximo 11 de abril. Las ideas y anhelos de más de 800 postulantes se encuentran en el texto y tienen texto y video también ahí en nuestro sitio web para que usted pueda votar informado. Siga atento a nuestra plataforma que en los próximos días seguirá incluyendo toda la información que nos siguen enviando los candidatos. Las propuestas en detalle las puede encontrar en 24horas.cl